Estamos trabajando a full en esta práctica, digamos, en el Club Aceba hace tres años que tenemos el proyecto de handball, donde hemos ido de menos a más, creciendo desde la incorporación de las ramas inferiores y de ahí proyectándonos a todas las otras ramas masculinas y femeninas. Tal es así que, bueno, en esta práctica ya se están viendo los frutos. Si bien esta es una disciplina nueva, como te decía anteriormente, en el Club, hemos llegado a la final con todos los equipos de varones, hemos llegado a la final con la categoría cadetes femeninos y nos falta por jugar la semifinal de mujeres. La verdad que más allá de los resultados, lo importante es el crecimiento y el apoyo del Club para que este deporte crezca cada vez más y aportar nuestro granito de arena para que en la provincia se solidifique la práctica de este deporte y la gente lo conozca. Bueno, chicas también se ven entrar y salir de Aceba para entrenar, Julieta, bueno, estás más abocada a eso, pero bueno, ¿cómo marcha el trabajo con ellas? Bien, en la rama femenina, por suerte, día a día crecemos un montón, estamos tratando de llenar todas las categorías. Este año estamos recibiendo a la primera damas, que se va a hacer presente recién en la segunda etapa del torneo. Y por suerte también llegamos a la final con la categoría cadetes, como contaba acá Raúl, y nos falta jugar la semi con juveniles. Eso hace que sume muchísimo, que entre compañeros se alienten para venir a entrenar y obviamente sumar más gente y más chicas a todas las ramas. Obviamente, por suerte, hemos completado todas las categorías, pero las más fuertes por ahora están siendo en cadetes y juveniles mujeres. Se enganchan mucho los chicos en el ámbito escolar, ¿no? Porque lo conocen ayer, Humboldt, pero después siguen enganchados en el club, ¿no? Sí, en la escuela conocen el deporte por primera vez. De todas maneras, desde el club generamos actividades para que los chicos puedan conocer y puedan proyectar esto que ven en la escuela, en el club. Nosotros hacemos encuentros de infantiles, que son encuentros no competitivos, donde invitamos a las escuelas. Y esto nos permite la captación de chicos y que estos chicos, más allá de lo que trabajan en el colegio, lo puedan vivir después como un deporte e incorporarlo a su vida con lo que esto implica, como cualquier deporte que se practica. ¿Desde qué edades pueden acercarse a Aceba? ¿Desde qué edades vos recibís a las chicas? En Aceba recibimos a los chicos a partir de los seis años en adelante. Esa sería la categoría más chiquita, que son los pre-infantiles. Y actualmente, bueno, también estamos haciendo competencias con las escuelas y demás para fomentar también el campeonato con ellos, ¿no? Que es la categoría más importante porque es la formativa y es la que después nutre al resto de las categorías, ¿no? Entonces, le damos mucha importancia a la categoría infantil. Hablemos un poquito de vos, Juli, porque, bueno, has sido una trotamundos del handball, jugaste en Italia, vestiste la camiseta de la selección, pero también recorriste muchas provincias. Sí, hace 21 años que juego al handball. Yo empecé en las categorías más chicas, en la edad de los ocho años. Soy de Buenos Aires, hace dos años que me radiqué acá en San Luis. Jugué en la selección argentina, siete años, tuve el placer de poder vestir la camiseta. Y eso también me llevó a que me vieran de un club en Italia. Pude jugar cuatro años allá. Y, bueno, después anduve por distintas provincias. Hace dos años que estoy acá y, bueno, por suerte tengo el placer de poder trabajar con mis compañeros en el Club Aceva, que me abrió las puertas, para poder aportar un granito más al deporte y a este club que, por suerte, día a día está creciendo y es maravilloso. ¿Cómo está nuestro semillero? ¿Están preparando la selección? ¿Tenés experiencia? ¿Vos ya has trabajado para binacionales? ¿Cómo marchan nuestros chicos de cara a la cita en Maule? Y, bueno, los chicos se están preparando independientemente con cada club. Y, bueno, preparando y esperando esa competencia, que es importante para muchos deportes de acá de la provincia, porque es la posibilidad de medirnos en una competencia a nivel internacional. Si bien yo no estoy a cargo de grupos de selección, pero, bueno, se está trabajando y preparándose para eso. ¿El hecho de que Aceva vaya accediendo a las finales en el torneo hace que, bueno, también accedan chicos del bancario al equipo provincial? Totalmente. Los chicos forman parte de la selección. Precisamente, lograr estos objetivos a nivel de la federación, de poder ganar este torneo, nos habilita para jugar torneos a nivel nacional. Ya próximos estamos a jugar el torneo nacional de menores, que se va a diputar en la provincia de San Juan, donde vamos a concurrir, a representar desde nuestro club a todo el handball de la provincia. También contarte, digamos, que nuestro proyecto está inserto dentro de un plan estratégico que tiene el club a largo plazo, un plan de 2016 a 2020, que nos permite trabajar no solo con la actualidad, sino también pensar a futuro en todas las disciplinas, en el handball, en el fútbol, volei, hockey, básquet. Entonces, esto permite, digamos, que nuestro trabajo esté sentado en el presente, pero también en el futuro para darle una continuidad y pensando en los jugadores o los deportistas que queremos formar desde nuestro club. Julio, además, son rivales difíciles los de binacionales. Hay potencias como Mendoza, está Córdoba, está Metropolitana de Chile. El objetivo dentro del proceso es que vayan mejorando, ¿no?, respecto de lo que pasó en Mendoza en cuanto a los puestos. Sí, la verdad que se está trabajando muchísimo con eso para mejorar, obviamente, el puesto del año pasado. Son rivales muy duros. Nosotros contamos con una categoría que es muy nueva en lo que es binacionales. Mendoza y Córdoba siempre juegan con la categoría límite de lo que se permite. Entonces, eso a nosotros, por lo menos, nos hace sumar experiencia a las jugadoras, porque de un primer binacional trabajan tres más. Entonces, esa experiencia suma muchísimo para la hora de jugar contra estos rivales que hay que estar a la altura y, bueno, y trabajar para eso. Bien, chicos, se los están escuchando Julieta y Raúl. Bien, Gonzalo, gracias. Y justo dejó la palabra ahí, ¿no?, picando, Julieta, que es la experiencia. Y de acuerdo a tu experiencia, Julieta, ¿qué es lo que se puede hacer en el Humble Provincial? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que es lo inmediato para hacer, para darle un giro, si es que hay que dárselo? Y la verdad que en el Humble Provincial está creciendo de a poco este deporte, que no es muy conocido. O sea, se está conociendo a nivel selecciones, que han logrado por primer año llegar a las Olimpiadas. Y eso es muy importante, porque es lo que ayuda a fomentar. Acá en San Luis, gracias a los intercolegiales, se ha sumado este deporte, y eso hace que por ahí el niño quiera seguir entrenando, seguir jugando fuera de lo que es el colegio, y eso abre las puertas a que crezcan los clubes. Somos pocos clubes, pero bueno, por suerte en Aceba, estamos haciendo difundir este deporte y creciendo con todas las categorías. O sea, podemos decir que tenemos, sea en varones que en mujeres, todas las categorías completas, gracias al proyecto que se ha armado en Humble, hace tres años que se está trabajando, y bueno, esto ayuda muchísimo para lo que es la liga provincial, más que nada. Juli, en nuestro país hay deportes que llegan a la gente de acuerdo a grandes actuaciones. Podemos citar el rugby con los Pumas en algún mundial, el hockey con las chicas y esa generación dorada, como en el básquet, por ejemplo. Y este es un año muy particular, porque el Humble va a estar presente en los Juegos Olímpicos, con las chicas, con los varones. ¿Crees que esto puede servir a nivel país para que muchos más se contagien y quieran empezar? Yo creo que es fundamental, porque no es un chiste, digamos que es la primera vez en la historia que el Humble sea en la rama masculina que en los femeninos llega a una Olimpiada. Entonces, al poder visualizarse, al que la gente lo pueda ver por la tele y ver el logro que está haciendo Argentina, que realmente es un esfuerzo, porque nombraron recién unos deportes muy importantes que tienen títulos y avalan un montón de cosas, que el Humble lamentablemente está creciendo en eso, o sea, está lográndolo de a poco, y creo que va a servir muchísimo para toda la Argentina en el sentido de poder difundirlo y que los niños puedan ver a dónde se puede llegar y lo lindo que es jugar este deporte, o sea, la competencia en sí y que uno puede llegar a una Olimpiada tranquilamente jugando en una selección. Eso da un valor y mucho esfuerzo y un objetivo para todos los que están jugando este deporte y creciendo. Uy, vos como referente de este deporte, ¿qué mensaje le darías a todas aquellas chicas que tienen ganas de jugar al Humble y que por ahí, por alguna otra cuestión, no se animan? El Humble es un deporte que se juega en equipo, que genera amigos, genera amistades, una competencia. Es algo para venir a pasarla bien, algo que sirve para la competencia, para el desafío en grupo. Y los invito a todos los chicos y chicas que quieran venir a CEBA a participar. Trabajamos los martes y los jueves. Pueden acercarse y venir a estar en este deporte y a ser parte de este proyecto que está creciendo y que, bueno, que tiene mucho futuro y muy lindo. Sí, Julieta, ¿por qué arquera? Bueno, ¿por qué arquera? Un día faltó la arquera, yo era jugadora y no me quedó otra que ir al arco, vieron que tenía un poco de reflejos, atajé un par de pelotas, la saqué así de la nada y de ahí en más me empezaron a entrenar en el arco, que igual doy gracias a ese entrenador que se fijó en eso porque gracias a eso yo construí una carrera por estar en el arco y porque faltar ese día la arquera. Claro. Bueno, agradecerles, ¿no? Quedan con Gonzalo. Desde aquí un abrazo enorme y a seguir con esto. La verdad, queríamos conocer un poco más de lo que están haciendo. Felicitaciones. Y que, bueno, los chicos puedan llegar aquí a CEO y seguir practicando este hermoso deporte con gente que obviamente sabe de lo que está hablando y después de escucharte, Julieta, te digo la verdad, más de uno va a ir a inscribirse. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros poder hablar de nuestro hermoso deporte. Así que les agradecemos mucho y, bueno, los invitamos a ver los partidos, a que se acerquen al club, a ver los entrenamientos y los partidos, las finales que nos esperan para poder seguir difundiendo este deporte. Gracias. Bueno, gracias chicos. Les vamos a dar el agradecimiento también a Julieta y a Raúl a preparar el equipo de la primera división. Tenemos equipo también aquí en el canal de varones. Así que, Raúl, no sé cómo te imaginás ese duelo. Bueno, nos vamos a preparar entonces para afrontarlo como corresponde. Y, bueno, invitarlos a ver la final. Les vamos a estar pasando la fecha y el horario para que, bueno, nos ayuden también a difundir este deporte. Bueno, muchísimas gracias. Julieta y Raúl, los dos de los profes que están trabajando en Aceba, puertas abiertas para que los chicos, los más jovencitos, también puedan acercarse al bancario y practicar handball. ¡Gracias!